Que acaricie mi ser, mientras sigo el camino, que me lleve a tu piel Ay, qué torpe, miren nada más el desastre que hice No, no pasa nada Perdóneme, perdóneme ¿Usted está bien? Sí, sí Ay, miren, no más No, no, por favor, por favor, por favor Faltaba más Está bien, está bien, no pasa nada Con permiso Corazón, no me puedes negar que tengo algo de psíquica Estos dos deben ser los hermanos Los dos, de los que te hablé en mi sueño, en la historia Ya, Lulu, no seas descarada ¿Qué van a pensar? Deja de mirarlos Ajá, te pillé Ay, mi corazón Los dos están exactamente como el doctor me los recetó Ya el destino decidió quién es el tuyo El otro es mío Si sigues así, Lulu, me voy y te quedas comiendo sola No, no vas a hacer eso Y hazme el favor de cambiar esa cara porque los vas a ahuyentar ¿Tú crees que yo estoy para estarle coqueteando a alguien? Si no lo hice nunca, ahora menos Ay, sí ¿A poco me vas a negar que están como para comérselos? No sé Pues yo sí Porque cuando el suso dicho te tenía tomada por la cintura Te vi en la cara que tenías ganas de darle un beso de esos sabrosones De los cuales tú y yo sabemos y hablamos a cada rato Sí Qué rico hubiera sido Y quitas esa cara, te prometo que me voy a portar bien Pero que no se te olvide que oportunidades como esta no pasan todos los días, mi corazón A veces te comportas como un adolescente ¿Qué es eso, Lulu? ¿De veras? ¿Qué estoy haciendo? ¿Me estoy portando mal? Pero es que míralos, están demasiado guapos Niégame que no te gustan A ver, mírame la cara y dime que no te gusta el papayongo Lulú Está bien, tú ganas Está bien, tú ganas Pero de aquí no me voy a ir con las manos vacías Hola, hermosa Yo me quedo con este monumento que acaba de llegar Y si te importa, lo siento mucho Jorge, tú abrázame fuerte, 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 sí Te prometo que voy a ser una cuñada excelente Bueno, ¿tú no vas a cambiar nunca o qué? ¿Para qué? ¿No? No ¿Por qué? Te lo conté solo para que estuvieras al tanto, Valeria Yo no quiero causar más problemas Mejor ni le insistas Si quieres quedarte, estás en todo tu derecho Y nuestro padre no está en posición de oponerse No, 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 no tiene ninguna obligación hacia mí Y nos gusta o no es la verdad Deja eso en los manos, ¿sí? ¿Sí? Yo no quiero que sigas peleándote con él Y menos por mi culpa Pasado mañana me regreso Y asunto arreglado No Jorge tiene derecho a quedarse ¿Quién dice? Lo digo yo Ah, ¿tú dices? Sí Ah, entonces ni hablar Aquí tu palabra es ley Ay, no creí que iba a ser tan fácil convencerte No me has convencido de nada ¿Qué te crees tú? Jorge se larga y punto Bastante tengo con aguantarte a ti No voy a permitir que se vaya, papá Eso te lo advierto ¿Ah, no? Bueno Si ella quede en esta casa Entonces nos vamos Belinda y yo Y muy lejos Tú eliges ¿Jorgito o tu hija? ¿A quién le vas? No quiere No quiere que sigas en esta casa Y no hay poder humano que lo haga cambiar de opinión Te dije que no dijeras nada En la venatería tengo una suite Que se te puede acomodar muy bien Diga lo que diga mi papá Te quedas aquí Por favor no sigan insistiendo A la fuerza no tiene caso que me quede Jorge, para nosotras es un gusto que estés aquí ¿Verdad, Belinda? Bueno, al menos hay algo en lo que estamos de acuerdo Pero mira, no te preocupes Ni siquiera te vas a tener que ir a la venatería Yo te prometo que voy a convencer a mi papá De que te quedes aquí en la casa, ¿sí? Y en todo caso Preferiría quedarme en la suite que tiene Valeria Me ahorraría estar en constantes pleitos con mi papá Y bueno, así las podría ver a ustedes a diario Bueno, como tú quieras Pero lo importante es que estés aquí Oye, pero si quieres verme Vas a tener que venir aquí a la casa O si no, nos quedamos de ver en el club Es que, amiga, me gusta ir a la venatería ¿Por qué? Es territorio enemigo Belinda, yo no soy tu enemiga ¿Cómo puedes pensar eso? Si tú eres lo que más quiero en este mundo No, no, Valeria De verdad que tú te pasas Si me quieres, no se nota Lo que yo haga en la venatería Habíamos acordado que mi cumbe es solo a mí ¿O me equivoco? Papi Ándale, deja que Jorge se quede Sí, es más, ¿qué más te da a ti que vive en la venatería? Por favor Ándale, deja que se quede Porfa, porfa, ¿sí? Dime que sí Yo quiero que... Ya, ya, Belinda Ya, por favor, ya Ya, hijita Ya Ya no voy a decir nada, está bien Pero te olvidas de la mensualidad que te daba, ¿eh? Me imagino que no le vas a cobrar rente a este vago bueno para nada Yo no voy a propiciar que se la pase de flojo todo el día Y lo peor del caso, Valeria Es que Miguel es un buen muchacho Y te quiere sinceramente Espero que cuando termines de comprenderlo no sea demasiado tarde Realmente vives en el país de la fantasía, papá Valeria, porfa, no vayas a empezar No solo trató de tomarme el pelo a mí Sino también a ti ¿A mí? ¿Cómo? ¿Sabes qué es lo que pretendía? Luego de casarse con Mingo Y a buscar la manera de deshacerse de ti De Jorge y de Belinda Y al final, obviamente, también de mí Quería quedarse con el rancho Papi, tienes que no le hagas caso Ignórala, por favor Quería seguir tus pasos, papá Y hacerme a mí Lo mismo que tú Le hiciste a mi mamá Sí, lo que buscas es hacerme enojar, hija Y nunca lo vas a conseguir Por supuesto que no No, no Solamente te estoy poniendo al tanto de cómo están las cosas Por si te interesa saberlo Miguel te contó todo eso Alguien de mi entera confianza Escuchó lo que él hablaba con Gerardo Pues de la que te libraste al no haberte casado con él Qué bueno que desde un principio te diste cuenta Lo que este imbécil se traía entre manos Me pidió Ismael que le dijera que no van a velar a don Gustavo Pero que el entierro es mañana al mediodía Muy bien, gracias Y ustedes, Belinda y Valeria, únicamente me van a acompañar ¿De quién Gustavo están hablando? Gustavo Contreras, un viejito que se acaba de pegar un tiro en la cabeza, el idiota Además me debe una millonada Afortunadamente su hijo está aquí Y necesito hablar con él pues para Para que responda, ¿no? Por favor, Valeria Ya no le sigan dejándole ni al fuego ¡Qué gana! Yo sé lo que hago, Nana Por favor, ya no me quedas Por favor No te manda, ¿verdad? No Bueno, pero si insistes en hacer eso Por lo menos deja que te acompañe No es necesario, Nanita Es que si te vas sola me vas a dejar con el alma en un hilo ¿A esas alturas? ¿Todavía dudas que me sé cuidar sola? ¿Qué ganas yendo a buscar a Miguel? Voy a terminar de ponerle el pie encima Voy a aplastarlo como si aplasta la más vil de las cucarachas ¡Sal, cobarde! Si mañana mandas más No solamente voy a venir a dejártelos Sino que también a restregártelos en la cara Ya me estoy cansando de tus juegos, Valeria Ya era hora A ver si así dejas de fastidiarme Qué bueno que viniste Nuestra relación siempre hizo falta Y en este mismo momento te lo voy a dar ¡Suéltame! ¡Suéltame, Miguel! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Suéltame o vas a arrepentirte! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¿Qué haces? Eso no es nada A hombres como tú habría que castrar ¿Cómo fuiste capaz? ¿Cómo fuiste capaz tú, animal? No creas que a mí los muy machos Me impresionan Que se te ilumina el cerebro, Miguel Entiende que nunca vas a tener Envenida a mí Y mucho menos al rancho Ni creas que no sé Que lo único que pretendías Era quedarte con las tierras Te voy a dar un consejo, Miguel Si algún día quieres subir de posición Y convertirte en un gran terrateniente ¡Trabaja! Nadie va a casarse contigo Para hacer realidad tus fantasías Y no sigas malgastando tu dinero en flores ¡Ahórralo! ¡Qué buena falta te va a hacer! No estás relajada No estás relajada Solo tú puedes consolar mi corazón, virgencita Solo tú Duro, apúrate que ya debe estar por terminar Mi corazón, sabes que no puedo andar más rápido A menos que quieras que ruede Que tampoco sería mucho trabajo para mí Nos despedimos de ti, Gustavo, con alegría Porque sabemos que ya vives en la casa del Señor Y pues claro Allí encontrarás la dicha eterna Le damos el último adiós A nuestro hermano Gustavo Contreras Hagamos a un lado La pena que nos pudiera embargar Y alegrémonos por él, sí Al saber que ahora vive Al lado de Dios Nuestro Señor Nos despedimos de ti, Gustavo, con alegría Porque sabemos que ya vives en la casa del Señor Y pues claro Allí encontrarás la dicha eterna Le damos el último adiós A nuestro hermano Gustavo Contreras Hagamos a un lado La pena que nos pudiera embargar Y alegrémonos por él, sí Al saber que ahora vive Al lado de Dios Nuestro Señor A Gustavo y a mí nos hubiera encantado a ver Afortunadamente no fue posible Me imagino que ya se enteró Que no nos casamos No ¿Y eso por qué? No se preocupe Que no va a faltar Quien la ponga al tanto, ¿verdad? Aquí los chismes ¡Uf! Vuelan Se me olvidaba Gracias por el regalo que enviaron usted y don Gustavo Los iba a devolver todos esta misma semana Pero se me ocurrió una linda idea Ponerlos todos a la venta Y con el dinero que se recaude Montar un colegio para los hijos de los trabajadores del campo ¿Qué le parece? Me parece una idea Muy noble Con mi regalo puede hacer lo que usted quiera Por mí no importa Gracias ¿Sabe que me encanta conocerla, Valeria? Ojalá acepte comer conmigo en estos días Realmente no conozco a casi nadie en el valle Y ahora que Gustavo no está Voy a necesitar muchísimo de una gran amiga Yo estaba ayer en el hotel, en el restaurante Cuando usted llegó con su amiga Lulu Ah, sí, claro, lo recuerdo Quería decirle que probé uno de sus vinos Y me pareció excelente Gracias Quería felicitarla Gracias, usted muy amable Yo manejo nuestra vinatería Bueno, producimos en pequeña escala Aunque mi padre prefiere dedicarse al cultivo Es una lástima Porque pocas veces se prueban vinos tan buenos A la venta de nuestros productos lo hacemos por correspondencia Por ello no tendremos que ver